Martes con sabor a viernes. Continuamos en nuestra semana de estreno y como ya pueden oír, trae incluso nueva música. Ahora, la pregunta del millón. ¿Seguirán las lluvias durante este primero de mayo? Vamos a revisar. Comenzamos con la zona norte, donde vemos que la costa de Arica y también de Tarapacá esperan un cielo parcial. Nublado en Antofagasta con tan solo 21 grados en Mejillones. Al interior estará entreabierto desde Parinacota hasta Entamarugal y despejado en San Pedro con 25 grados en Calama. Vamos a ver el norte chico, donde Atacama y Coquimbo van a despejar durante la tarde, con algunos claros matinales y 20 grados en La Herradura. Continuemos nuestro viaje por el centro, porque la región de Valparaíso va a transitar de nublado a despejado en la costa y va a estar parcial hacia el interior. Mientras que O'Higgins, la jornada se mantendrá gris y podríamos tener algunos chubascos aislados durante la tarde. Desde el Maule y hasta el Bío Bío también veremos precipitaciones por sectores con cielo cubierto durante la mañana. Y parcial al final de la tarde con 12 grados en San Rafael y en Chillán Viejo, 10 grados también para Yungbe. Avanzamos hacia la zona sur, donde la Araucanía y los ríos también tendrán un día totalmente nublado. Y también neblinas matinales con cielo parcial por la tarde. Atentos a las heladas en los lagos, donde también esperamos chubascos aislados por la tarde, incluso en Osorno y la Isla Grande de Chiloé. ¿Qué pasa en nuestro extremo sur? Ahí lo podemos observar. Aysén también suma heladas matinales. Y en Magallanes tendremos escarcha. Sí, frío. Así que a prepararse. Cielo parcial y mínima de 4 grados bajo cero, incluso en Puerto Natales. En nuestro Chile insular nos vamos entonces a revisar nuestras islas. Y les cuento que Rapanui espera un cielo parcial con intervalos nublados. En Robinson Crusoe, en cambio, vamos a tener chubascos aislados. Y en Rey Jorge, la mañana estará cubierta con nieblas y rachas de hasta 70 kilómetros por hora. ¿Qué les parece si volvemos a la capital? Y aunque no llegaron las lluvias al Gran Santiago, sí se hicieron presentes en la periferia metropolitana. ¿Qué va a pasar este miércoles? Tendremos un cielo nublado y posibles precipitaciones débiles en la cordillera que podrían alcanzar la zona sur y oriente de Santiago e incluso dejar alguna que otra gota en el centro. Las extremas irán de los 6 grados en Curacabí a los 17 grados de máxima en Colina. Y en el kilómetro cero esperamos extremas de 9 y 16 grados. Vamos a revisar los próximos días porque en la capital, a contar del jueves, van a bajar las mínimas y llegaremos apenas a 3 grados durante la mañana del día viernes, mientras que el fin de semana tendremos cielo nublado y 18 grados de máxima el sábado. Vamos a cerrar nuestro pronóstico del día de hoy. Les damos las gracias por acompañarnos y también nos vamos a despedir con esta espectacular imagen de una ballena jorobada que nos compartió Duncan desde Magallanes. ¡Que descansen! ¡Muy buenas noches!